¡Suscríbete! ¡Venga, ayúdame! Hola Joaquín. Buena. Encantado. ¿Ese coche es tuyo? Sí. ¿Y qué pasa con ese coche? ¿Por qué está así? Bueno, esto es ya lo último que me han hecho esta noche. ¿Qué te lo han hecho? Sí, es un vecino de allí del barrio. Pues nada, que hay diferencias, que él no paga la comunidad, tiene al barrio amenazado. O sea, a mí me amenaza constantemente. Está denunciado dos veces. Nada, yo tengo que salir corriendo porque es que si me coge por el barrio me pega. ¿Has hablado con él últimamente? Es que no se puede hablar con él. O sea, es la violencia. Él entiende la violencia. La amenaza, que si es tan valiente que me pega aquí. ¿Cómo que se pega? ¡Muente! ¡Muente! Atención. Y lo que han visto ustedes es pura ficción, pero parecía real, ¿verdad? Parecía real, no lo es. ¡Coño! ¡Cruzate! Mira, curro. Así se hace. ¡Ah! El cuidado que por el izquierdo se vence, ¿eh? ¡Vájame! ¡Curro! No es nada, tío, no es nada.